Alicia Botello Palacios, quien es subcoordinadora de socorros de la Cruz Roja Delegación Taxco, platica en las cámaras de Solo TV sobre los auxilios atendidos durante esta temporada vacacional. Desde que se da el arranque en el que se da por iniciado el operativo de verano, es decir, todo aquello donde están los jóvenes de vacaciones, adultos, en el periodo vacacional, hemos tenido aproximadamente más de 100 servicios, ahorita han pasado más de 117, 120 servicios en ese lapso de tiempo, nada más en este tiempo. Entre los más comunes en un periodo vacacional siempre son los accidentes automovilísticos, los accidentes viales, es decir, aquellos derrapamientos por motocicletas o por autobús. También podemos encontrar las personas que padecen de enfermedades y que en este periodo vacacional pues también pueden tener una complicación. Los periodos vacacionales muchas veces frecuentan mal los choques, volcaduras. ¿Por qué? Porque algunos vienen a conocer Taxco, no conocen la topografía, no conocen la carretera y posteriormente pues siempre hay un descuido o algo que les ayude a poder tener un accidente. Ahorita como ha estado el clima, el servicio meteorológico ha estado pronunciando que está lloviendo más, ¿por qué? Por los ciclones y huracanes que estamos presenciando, nos ha tocado más derrapamientos, es decir, salidas de los carros de la carretera. En lo que es la carretera Taxco-Cuernavaca es donde más accidentes se pueden tener o tener registrados, ¿debido a qué? A que debido a la lluvia las llantas no frenan totalmente como deberían de dar en las vueltas y pues totalmente volcan o se salen de la carretera. Es ahí cuando nosotros acudimos y sí hemos registrado personas lesionadas debido a estos accidentes. También hemos tenido heridas, unas que otras fracturas y no es nada más que se revise y sean observados en un hospital. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas dicen, me encuentro bien, pero al ratito pueden tener alguna consecuencia, su golpe. Es por eso que siempre se evalúa tanto el automóvil, tanto los lesionados, porque el automóvil nos puede decir qué fue lo que le pasó y cómo le pasó. Se han dado derrapamientos y choques. Esto más que nada en las madrugadas, a que vienen a alta velocidad. Muchas veces, muchos de ellos vienen rápido debido a que piensan que no hay algún otro carro que pueda llegar de la nada y sí hemos atendido esos servicios. Los accidentes más frecuentes son de vehículos y motociclistas por diversos factores, por ir de exceso de velocidad o por no tomar las medidas de prevención cuando está lloviendo.